Sean bienvenidos a este su horóscopo semanal. Soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy los invito a que se suscriban a mi canal, le den clic en la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos que se suben cada semana. Comenta, comparte y dale me gusta a los videos. Comenzamos. Para ti Virgo, en esta semana te dice el Tarot, no todo está perdido. ¿Tú crees que estás atado o atada de manos? ¿Crees que no hay solución para poder resolver todos y cada uno de los conflictos que a tu alrededor se puedan encontrar o se puedan estar manifestando? Aquí yo te digo, no es así. Hay que quitarse la venda que tienes en los ojos para que te des cuenta todo lo que tienes a tu alrededor, para que te des cuenta el apoyo que hay. Y no te conmiseres en decir o en creer que estás solo contra el mundo. No, no es cierto. Lo que sucede es que tú no te quieres dar cuenta de todo el apoyo maravilloso que tienes por parte del universo, tanto en el terreno físico como en el terreno espiritual. Estás protegido, estás protegida. Únicamente te hace falta armarte de valor, empezar a asumir tu responsabilidad y darle solución a todos y cada uno de los problemas que el día de hoy tienes de manera consciente y de manera eficaz. Pues habla. Si tienes una deuda y no la has podido pagar, acércate a las personas o a la persona y habla, comprometete. Dar de poquito a poquito. Aquí en México son pesos. Si debes 10 mil pesos, bueno, pues habla con la persona y dile, ¿sabes qué? Me comprometo a que mes con mes te voy a dar 500 pesos, pero que sea un compromiso. Comprometete para que hables. Aquí lo malo es de que a veces la gente ya no cree en ti, pero hoy tienes una nueva oportunidad y el universo te bendice con esta maravillosa oportunidad para que salgas adelante. Tienes mucho por qué hacer. Yo te recomiendo para esta semana, querido Virgo, que te bañes con agua de coco. Vas a conseguir agua de coco lo más natural posible. La vas a poner en un atomizador con 7 gotas de alcohol y la vas a poner en tu baño. Todos los días después del baño o las noches después del baño te vas a rociar con esa agua de coco para que empieces a limpiar tu camino y empiece a haber una solución importante en todos los ámbitos del negocio. En el negocio y en el trabajo te sale el emperador. Aquí te dice que hay una persona que se va a acercar a lo largo de esta semana y te va a hablar, te va a ofrecer su ayuda. Acéptala, deja el orgullo a un lado, quítate la venda de los ojos y acepta la ayuda de este maravilloso señor que se va a acercar a lo largo de la semana. Él tiene la sabiduría, tiene las posibilidades económicas, tiene el tiempo para poderte ayudar. Aquí tienes una nueva oportunidad que el universo te está dando para que puedas salir adelante. No lo defraudes, no lo decepciones. Así que comprometete con esta persona para que puedas salir adelante y verás que muy pronto todos estos problemas se convertirán en bendiciones en tu vida. Un nuevo aprendizaje de que esta mala racha te haya dejado. En el amor te dice el tarot. Aquí te sale el rey de oros. Todos los reyes son conciencia, todos los reyes son inteligencia. Aquí nos está hablando este maravilloso rey que pues hay que asumir la responsabilidad de lo que tú realmente tienes. En esta nueva relación que estás viviendo, que el universo te está dando la oportunidad, ha llegado el momento de que te muestres tal cual eres. No presumas lo que no tienes, no aparentes lo que no quieras o lo que sabes que no es así. Esto lo has venido haciendo en relaciones pasadas. Entonces cuando se dan cuenta realmente de quién eres, pues se convierte todo un conflicto, una desilusión para las personas que están contigo. Así que a partir de hoy muéstrate realmente quién eres. No gastes más de lo que no tengas, tanto emocionalmente como económicamente en esta nueva relación que el universo te está permitiendo dar. En tu matrimonio, en tu relación de convivencia con otra persona. Aquí te dice este maravilloso rey, no gastes lo que no tienes. Empieza a planificar en tu hogar las necesidades. Date cuenta qué se necesita, cuáles son las prioridades hoy en día en tu casa. Porque ahí es en donde vas a colocar ese dinero, ese mucho o poco dinero que empiezas a ganar. Ahí es en donde lo vas a destinar. Así que ha llegado el momento de que te unas en equipo con tu pareja para que empiecen a haber prioridades y juntos puedan salir adelante. Si te encuentras en una etapa de soltería, te dice este maravilloso rey, invierte tiempo, dinero y esfuerzo en ti. Haz ejercicio, consulta a un nutriólogo, vete a un spa, consiéntete, reanímate, revívete de toda esa energía del pasado que habías estado trayendo a lo largo de estos meses. Ahorita te voy a dar los puntos importantes de la prosperidad en tu vida. Antes que nada quiero invitarte a que si tú deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales que aparecen en la caja de descripción, ¿ok? En tu suerte te dice el tarot que tu día de éxito y prosperidad es el día lunes. El día lunes levántate con todo ese ánimo, con todas esas ganas de salir adelante. Tu número de la suerte es el 4 y el color que te va a ayudar a salir adelante es el amarillo en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado tu horóscopo semanal, soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.